Oración de la mañana Hermanos y hermanas, hemos venido aquí con la confianza de encontrarnos con el Señor, de recibir la ilusión para nuestro vivir y de escuchar una palabra Suya que nos ayude a ser mejores. Juntos vamos a orar. Juntos vamos a abrir el corazón y juntos vamos a alabar a nuestro Dios. Presentémonos ante Él con fe y dispuestos a escucharle. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Concéntrate en todo lo que quieras lograr hoy. Pídele su ayuda a Dios y escribe tu petición en los comentarios para reforzarla. Oh Señor, en esta hermosa mañana te imploro que seas el dueño de mis palabras para que ninguna de ellas dañen a otros. Que seas la luz de mis ojos para que el camino que recorra me lleve siempre a tu encuentro. Quiero que seas solo tú el dueño de mi corazón para que mi vida nunca se desprenda de tus sagradas manos y dar a los demás el amor que tú me das. Te suplico humildemente, Dios, que pase lo que pase este día. Me guardes de todo mal que me aceche. Mantén mi alma y cuervos limpios. Que ninguna ira me aparte de ti hoy. Aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad nos rodee de nuevo. Sin cargas que me atormenten, voy a cantarte alabanzas al cielo estrellado. Te suplico que bendigas mis ideas, mis objetivos y todo cuando haya planificado y bendice también a las personas con las cuales hoy tenga que trabajar para que todo salga bien. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo, que con fe y devoción realizo a honra de un Todopoderoso y su Sacrado Hijo. Tú que eres infinito y dijiste, yo soy la resurrección y la vida, en que cree en mí, aunque muera, vivirá. Te pido que este nuevo día, que junto a ti comienzo, sea lleno de luz, bondad y bienestar. Que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte. No sé lo que este nuevo día me debara, pero junto a ti sé que estaré seguro, segura, pues tú eres mi esperanza y mi escudo protector. También te encomiendo a toda mi familia, para que los ilumines, los alejes del mar y les des tu bendición. Oh mi buen Jesús, muéstrame el camino, dame tu luz, gran Maestro. Oriéntame para escoger el sendero correcto. Ayúdame para no caer ante las adversidades. Dios mío, potencia mis energías, fortaléceme con tu poder. Son muchas las pruebas que en mi recorrido pueda encontrar, pero tengo la certeza que de todas me vas a librar. Y no me rendiré, pues si camino contigo, nunca estaré solo, sola. Si me siento contrito y abatido, abatida, consuélame. Cuando me persigan, escóndeme. Y si me atacan, defiéndeme. Qué bueno es poder confiar en ti, mi Salvador. Dame tu paz, como solo tú la puedes otorgar. Reconozco mis faltas. Por lo tanto, te ruego que me fortalezcas, que perdones todas mis transgresiones e iniquidades. Conviérteme en la persona que tú quieres que sea. Que vivamos bajo tu gracia, siguiendo tu ejemplo. Tú, Señor, cuando viniste a este mundo, bien que nos enseñaste y tu legado es y será eterno por los siglos de los siglos. Ayúdame para mantenerme fin a tu santa voluntad. Te alabaré y te glorificaré, Rey de Reyes, pues eres mi supremo benefactor. Te doy las gracias, querido Dios, por habernos creado y por todo lo que hay en la tierra. Gracias por darme brazos y piernas, ojos, boca y oídos. Cuán numerosas son tus obras, Dios. Lo creaste todo con sabiduría. La tierra está llena de tu prosperidad. Alabado seas, Padre amado, tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos consuela, antes, ahora y para siempre. Te vuelvo a dar las gracias por poner en mi camino a mi familia y amigos, ya que son esenciales para mi bien. Te hago entrega de mis pensamientos, todo mi corazón y todo mi ser, para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza. Para ello podés ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Te pido que para el día de hoy me des fuerzas para hacer el bien. Te pido todo esto en el nuevo día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 33 El amor del Señor llena la tierra. Regocíjense justos en el Señor. Es buena para los honrados la alabanza. El sancen al Señor con la cítara, con un arba de diez cuerdas, alábenlo. Canten para Él un cántico nuevo. Toquen con esmero entre Cristo de júbilo, porque recta es la palabra del Señor y toda acción suya es sincera. Él ama la justicia y el derecho. El amor del Señor llena la tierra. Con la palabra del Señor se hicieron los cielos, con el soplo de su boca en cortejo celeste. Él empalza como un dique las aguas de los mares. Guarda en depósitos las aguas del abismo. Que toda la tierra venere al Señor. Que lo respeten los que moran en el mundo. Porque habló y todo fue hecho. Él dio la orden y todo existió. El Señor frustra los planes de las naciones. Hace fracasar los proyectos de los pueblos. Pero por siempre perdura el plan del Señor. Generación tras generación suyos proyectos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que escogió como heredad suya. El Señor observa desde los cielos. Contempla a los seres humanos. Él mira desde su morada a cuantos en la tierra habitan. Él es quien modela sus corazones. El quien conoce todos sus actos. No se salva en rey con su gran ejército. Ni en valiente se libra por su fuerza. No da la victoria en caballo. Ni con todo su brío permite escapar. La mirada del Señor está sobre los justos. Sobre los que en su amor ponen su esperanza. Quiere librarlos de la muerte. Y salvar sus vidas en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nuestro corazón se alegra. Porque en su santo nombre confiamos. Que tu amor, Señor, nos acompañe. Pues así lo esperamos de ti. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.